Es otra tarde de Chilevisión en casa en www.chilevisión.cl Mi nombre es Nicolás Pablo Patricio, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a mi casa para poder saludar a todos los que nos ven en todas partes. Un programa que, dígamoslo, no necesita mascarilla porque lo hacemos dentro de un hogar. Entonces, podemos darnos ese lujo. No estamos yendo a las oficinas de Warner Media en Pedro Mondo 354, sino que lo hacemos desde acá, de la Comuna de Providencia. Y hoy voy a tener el gusto y el orgullo de entrevistar a una vecina. Ya les voy a contar quién es, pero antes te cuento rápidamente cómo participar en Chilevisión en casa. Más 569-3214-9524. Manda tu mensaje, se parte de la conversación y pide tu video clásico en esta tarde, en la cual vamos a conversar con una primerísima actriz nacional, que además tiene una virtud notable en medio de esta pandemia. La invitada que viene no solamente es parte de la memoria colectiva con sus grandes obras teatrales y televisivas, y que tiene una historia increíble vinculada a las tablas. No solamente eso, sino que ha sido capaz de, en esta pandemia, trabajar en todos los soportes nuevos. Una eminencia de las artes escénicas, una mujer con más de 30 años de trayectoria, además de participar en decera de películas, más de 25 teleseries. Una de las actrices más importantes y talentosas de Chile, la primera actriz nacional con ustedes. Amparo Noguera, ¿cómo estás, Amparo? Bienvenida a Chilevisión en casa. Muy bien, Nicolás, un placer. Un placer conversar contigo. Para mí es también un gusto tenerte en esta tarde, en esta tarde donde han pasado, digámoslo, muchas cosas en estos días bastante especiales. Y por lo mismo, bueno, estás en el streaming de Amazon Prime, en la serie de La Jauría, que le ha ido increíble. Y además, por si fuese a poco, estás haciendo obras de teatro a través de plataformas digitales. Entonces, estás más activa que nunca. O sea, creo que estás activa siempre, pero también muy presente en este nuevo escenario. Amparo, cuéntanos cómo se vive eso. ¿Sabes qué? Bueno, han sido dos cosas que me han caído, pero maravillosamente en esta época, porque la jauría, o sea, estar teniendo, digamos, estar en una serie en televisión, en Amazon Prime, o en el canal que sea, en este caso, con el éxito que tiene La Jauría, en la pandemia en que estamos, cuando cuesta mucho tener trabajo y tener presencia, es maravilloso, una suerte nomás. Fue todo, realmente funcionó perfecto. Y también, muy así ya como en marzo, cuando esto estaba empezando, me llamó Marco Balbo, que se le había ocurrido esta idea de ser teatro por Zoom. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo teatro por Zoom? Y me dijo, es una obra diferente cada fin de semana, está Luis Ñeco, Gabriel Caña, y yo dije, voy. Y fuimos. Y hemos estado hasta ahora, y cada vez tenemos más público, y impresionante. He estado súper bien laboralmente hablando, súper bien. Realmente muy bien. Oye, cuéntanos un poco, vamos a partir desde lo más íntimo hasta lo más público, porque hay bastantes cosas públicas que estás haciendo, pero primero quisiera saber, ¿cómo estás pasando esta pandemia? ¿Con quiénes la estás pasando? La estoy pasando con Marcelo Alonso, que es mi pareja, y con mi perro, nuestro perro, Manolo, que lo nombro porque es parte importante de la pandemia, porque es nuestro perro grande que está durmiendo detrás de esa puerta. Y con ello, y con ello. Y cada cierto tiempo, cuando se puede, veo a mi familia, pero con quien vivo, digamos, solamente con Marcelo y mi perro, los tres. ¿Cómo está tu papá? Provecho de preguntarte. Mi papá está increíble, y si yo tengo cosas que hacer, mi papá ya es una cosa... Mi papá hace clases en el Teatro Camino. Mi papá es decano de la Universidad Mayor, tiene reuniones todo el día. Mi papá acaba de terminar una obra también por la plataforma GAM. Está ensayando otra obra. Es impresionante, mira, para la cantidad de pega que tiene, y está feliz porque ahora puede salir a caminar una hora al día. Increíble. Increíble. Y ahora realmente hablando, todos bien. Entonces, tu papá está con pega, tú estás ahí con pega, tu pareja con pega, están todos trabajando. Pero, ¿cómo esta cosa de llevar las cosas a la casa, Amparo? ¿Sabes qué raro? Al principio es raro. Todavía tengo la suerte que sigue siendo mi casa, porque caché que de repente como que los lugares de trabajo se transforman en los lugares de trabajo, y ya como que tu pieza o tu escritorio, tu cocina o tu living, lo que sea, son espacios como laborales. Todavía no. Todavía son antes que nada mi casa. Pucha, me he dedicado mucho a mi casa, además de los trabajos. ¿Y cómo separa, cuál es tu estrategia para separar el área de trabajo de la casa en sí misma? Porque de pronto esto ha mezclado todo tipo de lugares. Sí, es que como te decía, todavía no me ocurre, fíjate. Espero que no me ocurra, espero que no me pase eso, no me gustaría nada, me cargaría. Me cargaría de entrar a este escritorio y decir, oye, esta es una sala de teatro. No, no me gustaría que pasara eso, hasta el momento no me ha pasado, no sé por qué. Porque igual me dejo hartas horas para mí también. No sé. Oye, y en ese camino de sentido, bueno, tienes un perro que te permite dar una vuelta y sacar la cabeza un poco afuera. Tu casa que la conozco es muy bonita y tiene bastante espacio. Sí. Pero dentro de todo, tú eres una persona que siempre ha estado toda la vida saliendo de una sala de teatro. Debe ser por lo menos singular esta situación. Súper singular. Es que, bueno, al principio se creó toda una polémica de... Sí, es singular trabajar desde la casa, sobre todo como actor, porque el trabajo como actor es el contacto con el público directo, digamos. Pero yo creo que lo que hay que entender ahora es que lo que se hace, digamos, son obras de teatro, pero que no... No lo son. Es otro formato. El teatro nunca va a poder ser por Zoom, digamos. ¿En serio tú crees que no es la misma experiencia? ¿Qué diferencia tiene? Me llama la atención, porque tú estás haciendo muchas horas por streaming. Pero tú, por ejemplo, ¿no ves a la gente? De partida no veo a la gente, no conozco el pulso de la obra. Las personas a mí no me ven en vivo, no ven mi tridient... No me ven sudar, digamos, en el escenario. No me ven... No conocen mi voz exacta. No ves que el Zoom tiene como un velo como de luz y de audio. Interesante. Claro. No ven una escenografía. No huelen. No ven un diseño teatral. Es súper distinto. Es otra cosa. Yo creo que no es teatro lo que ocurre por Zoom. Aunque lo pongan así, creo que no lo es. Y creo que no importa, porque creo que tiene otras ventajas súper grandes. O sea, ¿sabes qué me pasa? Yo creo que es un formato nuevo. Eso es lo que yo creo. Como tú, es un formato nuevo y notable. Yo creo que se va a quedar y va a crecer. Y me imagino que después de que, ponte tú, que se pase la pandemia, si es que el formato se instala, te aseguro que van a entrar diseñadores, no sé, diseñadores de páginas web. Van a echar una cosa súper grande. Y este formato va a crecer. Sí, yo creo que lo que pasa, y compartiendo tu reflexión sobre el arte, Amparo, es que lo que se genera es ese espacio de hacer algo en vivo directamente a pantallas. y eso se entremezcla con la ficción audiovisual que muchos han visto y crecido y también diseñan nuevos tipos de historias. Las obras en que estás, por ejemplo, ahora involucrada, ¿qué diferencia tienen o de qué tratan para que alguien que nunca haya ido al teatro vía streaming, a esta nueva experiencia audiovisual, se pueda ubicar? Mira, estas son escenas que no duran más de 40 minutos o una obra teatro, digamos escenas, porque estamos siempre los tres personajes en escena, ninguno en Trisala en general. Duran 40 minutos, son situaciones, digamos, que tienen bastante que ver con la contingencia, con situaciones, digamos, que la gente se puede identificar o reflexionar en esta nueva realidad. No sé, matrimonios por Zoom, juicios por Zoom, asaltos, cuando la gente está en una reunión de Zoom. Y son escenas bastante, son livianas, son escenas como en tono de comedia. No quiero decir que la comedia sea fácil de hacer al decir que son livianas, pero son más digeribles, más para pasar un buen rato, digamos, ¿no? Y después de esta obra hay una conversación donde todo el público se queda y todos conversamos, actores y públicos, acerca de lo que vimos y los temas se abren a muchos lados y finalmente esta obra se transforma en un espacio de encuentro súper grande, enorme, donde realmente la gente no sé por qué se atreve a hablar y a opinar y... Qué loco, es como un ejercicio, tengo la sensación de que es como un ejercicio de taller. Un poco, ¿sabes? Qué interesante. Un poco, sí, y no tiene mucha ceremonia una vez que termina la obra, uno no, no sé, uno como que ya termina la obra que está haciendo y sobre la misma empezar a conversar al tiro, porque no es que yo me vaya a sacar mi vestuario o me baje del escenario, que si estoy aquí. Entonces... Es como un espacio, es un tercer espacio entre la reflexión y el consumo. Porque claro, es una cosa muy rara, pero ¿sabes qué? Las conversaciones que se generan son notables, porque se genera un encuentro colectivo en un momento donde la gente no se puede encontrar y son funciones donde van 700, 800 personas. ¡Guau! Sí, y en las conversaciones después se queda mucha gente, todo el mundo levanta la mano para hablar y uno habla de igual, igual, y de repente uno, mientras calienta la sopa, está conversando. pasa algo bien notable que yo rescato profundamente de estos encuentros en Zoom de teatro, digamos. ¡Qué bonito! Oye, y eso también, ojo, porque hay una cosa que me parece que es notable, que es, estás participando de este teatro online y estás también participando de este traspaso de la televisión a plataformas de streaming. Es un momento histórico diferente que antes dependía de un canal chileno y ahora son productoras que hacen cosas para afuera, las series se ven en toda América Latina, los comentarios de esta. ¿Qué te despierta a ti como una persona que siempre ha estado vinculada al mundo del arte escénico lo que está sucediendo? ¿Tú te refieres con, por ejemplo, con estas plataformas de teatro Zoom? No, 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 con la jauría, por ejemplo, que cambie el juego, o sea, con el on demand, ¿cachai? En comparación a lo que era la telenovela del día a día. Bueno, hace tiempo que, sí, claro, hace tiempo que la telenovela, digamos, los retos de las teleseries han bajado muchísimo, sobre todo en algunos canales, porque tú ya tienes que tener una plataforma, digamos, una plataforma online para ver las cosas de algo que todavía los canales no entienden tanto, siguen aferrados a este concepto del rating, en realidad yo hablo desde mi ignorancia porque afortunadamente no soy ejecutiva de televisión, pero la gente siento que sigue aferrada al tema del rating y claramente ahora funciona todo on demand, claramente, ese, claro, la jauría, hay gente que me dice que me dice a mí me vi la jauría antena en un día, te fijas, no hay, es bien particular eso, yo mismo, yo ya casi no veo televisión abierta, ya necesito, digamos, tener la posibilidad de ver una serie o una película o lo que sea en el momento que yo decida verlo, es algo que ya cambió totalmente, eso, y ahora si le sumamos el teatro Zoom y todo eso, imagínate, el teatro por script, ¿cómo se dice? ¿Screaming? No. Streaming. 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 El teatro por streaming que es algo que se va a instalar también, profundamente, y toda esa gente de provincia que dice no puedo ver teatro, no puedo ver a Santiago ver teatro, va a tener la posibilidad de ver una obra de teatro por streaming. Qué locura, y probablemente esto no hubiese pasado si no hubiéramos estado en este contexto rarísimo. Uf, no hubiera pasado. Y cuando empezó, por lo menos el tema del teatro fue súper conflictivo entre nosotros los actores de teatro. Muchas discusiones, buena onda, mala onda, reflexiva, ofensiva, de todo, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Esto no es teatro? ¿Esto no es teatro? ¿Cómo puedes decir que es teatro? Claro. Y ahora poco a poco nos va pasando todo porque la realidad no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, y se va instalando un lugar. Bueno, desde esto me imagino que así también fue cuando empezó el cine. Igual. ¿Qué locura? ¿Qué locura? En realidad, no había reflexionado y te agradezco mucho la invitación a conversarlo porque no había podido leer que en realidad es otro espectáculo, es otra experiencia. Otra experiencia. Entonces, claro, que la gente que ve esas cosas no piense que está viendo una obra en psicópega con lo de Zoom, con el teatro, que no piense que puede ver una obra de teatro por Zoom, está viendo teatro, está viendo otro formato que ojalá lo acerque al teatro cuando los teatros se abran. Mira, oye, además estás, también nos enteramos que tanto Pacto de Fuga como Tengo Mío Torero están participando en importantes festivales en extranjero. Pacto de Fuga está en el Festival de Changá y Tengo Mío Torero en Venecia. ¿Cómo fue tu participación en esas películas? Cuéntanos un poco. Tengo una participación pequeña en las dos películas, súper chiquititos. Pero, a ver, en Pacto de Fuga digamos en un papel muy chiquitito que los productores siempre nos convencen a todos los actores que son papeles muy importantes y así ellos nos han hecho sentir nos hacen participar de todas las decisiones de la película. Sí, un papel chico pero tampoco tan chico y en Tengo Mío Torero también un papel chico pero yo tengo ahí una lealtad digamos una hermandad cinematográfica con el Rodrigo Sepúlveda que él a mí me llama todas sus películas y se hace una y llega a no llamar. Me tiene que inventar el personaje como fue yo creo en este caso de Tengo Mío Torero que hago de una señora que la señora del pasaje que dueña del teléfono. En esa época había un teléfono por cuadra más o menos entonces yo soy la señora en la almacén que contesta el teléfono. Oye. Pero son en cablas. Hay un tema que es como tener prestigio y ser respetada en nuestro ambiente. Las actrices jóvenes te respetan te valoran y es un trabajo de mucho tiempo. Y debe pasar que igual todo el ganado premio entre Altasores Apes los Pedro Siena los Caleuche y todavía tienen ese valor como de wow esto es notable qué bonito momento o ya un poco como que es como ay soy así soy tan bacán o no qué te pasa a ti tú que eres bien sensible. Pucha nunca me encuentro bacán ¿En serio? De partida. Pero yo encuentro que soy una tontera. Perdón pero lo tengo que decir. Sí nunca me siento bacán nunca me siento muy bacán soy bien insegura en todos mis trabajos y sí me encantan los premios me encanta recibir premios me encanta son unas felicidades que duran pocos días que duran como dos días porque en este país los premios bueno en ninguna parte los premios no valen nada son momentos nomás son momentos de felicidad súper grandes que no tienen ninguna importancia pero no me siento tan bacán y cada vez que por eso mismo cada vez que recibo un premio una fiesta y llamo a mi familia y llamo a mi papá y a mi hermana y al Alonso y a mi suegra y y ay y en la fiesta la fiesta porque me gané es un argumento para una buena fiesta sí claro por supuesto y si no me llaman me pico y sí todo ah mira como concluir sí mira sí oye y y en este camino que que ya es extenso y que siempre han mantenido cierta juventud permanente ¿cómo ves tú a las nuevas generaciones de actores y actrices que son como más tiktokers como que vienen de otra herencia ¿te ha tocado como mirarla y te llama algo la atención? sí es una pregunta complicada para mí porque todavía me cuesta entender del todo hay compañías que sí me llaman mucho la atención que son los Bonobos también me llama la atención Calderón la Manuela Infante que tampoco son tan jóvenes con todo cariño con todo respeto pero así es me cuesta creo que a ellos le ha tocado la dura tarea de buscar un lenguaje en un mundo donde todo es muy rápido de muy fácil acceso un mundo digamos online donde tú tienes acceso a muchas cosas y el tener acceso a muchas cosas rápidamente también hace que esas cosas no tengan tanto valor porque porque no existe mucho el anhelo de las cosas la dificultad para obtenerlo entonces las cosas son bastante entran y salen me cuesta un poco creo que me cuesta encontrarme con qué es de lo que estas generaciones nuevas quieran hablar es como que encuentras que hay cierta aridez como en temática o cierta repetición o te da como esa sensación de de nuevo van a hablar en ese tono y así de algo que no conocen cuál es tu lectura me gusta creo que es cierta como aridez creo que hay cierta falta no falta pero es más difícil para ellos encontrar los temas creo yo no sé exactamente cuál es el reclamo pero no puedo decir que no lo haya cuál es la demanda digamos no puedo decir que no la haya sí reconozco que me cuesta ubicarla lo que pasa es que yo vengo de una generación donde el teatro era el teatro resistencia entonces yo empecé haciendo teatro en dictadura están dando este programa en un canal que no voy a nombrar pero mierda mierda es bueno el nombre mierda mierda y pucha yo reconozco todo lo que veo en ese programa entonces era un teatro que tenía que venía desde un proceso histórico tan fuerte que todo 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 tenía sentido ahora la gente más joven las generaciones joven tienen que buscar no sé de dónde una demanda una inquietud un dolor una respuesta pero no pasa que eso yo tengo la sensación que incluso en estos días donde varios miembros del colectivo actrices han sido muy rostro de empujar las demandas del movimiento feminista quizá en esa diferencia en la observación del privilegio de unos pocos sobre los otros tal vez esté el relato que se está buscando por un lado por otro también el tema del movimiento de mujeres también impulsa nuevas preguntas incluso de cómo nosotros los hombres nos hemos comportado y cómo lo hemos vivido no sé si te parece a ti que eso pueda llegar a ser comparto esta idea algo que las impulse a ti te pasó igual bueno tú siempre has vivido en el halo de la excelencia y del ambiente artístico cierta que yo creo que todos te tienen mucho respeto pero pero también hay un escenario que es que las mujeres las consideran en una segunda categoría en muchos casos ¿tienes alguna experiencia personal que te haya como llamado la atención del cambio o que leyendo para atrás diciendo pensar que esto que hacíamos o este personaje que yo hacía hoy sería intelevisable ¿te pasó eso? no sé si con respecto a los personajes que he hecho sería intelevisable porque porque yo creo que todos los personajes son televisables digamos la gracia es encontrarle digamos a ese personaje que uno hace la justificación total y la verdad total porque seres humanos hay muchísimos y de muchísimos tipos equivocados no equivocados al día pasados de moda tontos inteligentes yo creo que eso nunca se va a acabar digamos aunque el mundo evolucione la humanidad es la humanidad y la fragilidad es la fragilidad siempre pero sí creo que con lo que estabas diciendo con respecto a todos estos movimientos cuando yo te hablaba de mi generación nosotros vivíamos en un país súper silenciado soterrado terrorífico donde te llevaban preso donde te sacaban de tu casa en la noche donde había toque de queda no por pandemia entonces el teatro tenía una fuerza muy grande acá la juventud ha puesto la fuerza realmente en la calle siento yo desde el movimiento estudiantil hasta las mujeres entonces súper difícil digamos poner una obra que sea más poderosa que el movimiento feminista en la calle empresarial es fuerte porque quizá porque quizá ante el escenario tenía que remitirse a un lugar y ahora todo es el escenario un poco ¿no? un poco un poco todo el escenario ¿no? no, está bien está bien pensar en una época donde no se piensa demasiado y donde todo parece como desechable está bien hacerse preguntas pero claro lo performático se transformó en el día a día es más si lo lees bien Amparo ustedes como actores están detrás de una pantalla que también podría tener ahí a alguien transmitiendo en vivo la calle todo se volvió performático pero claro pero claro todo se volvió performático totalmente totalmente sí creo que lo que queda todavía atrás un poco son las temáticas de las teleseries nuevas yo creo que eso está medio complicado realmente hay que revisarlo eso sí ¿por qué? o sea los hombres los hombres y las mujeres cómo tratan los hombres a las mujeres o las mujeres somos distintos a los hombres o tú no me entiendes porque eres hombre ¿te parece te parece que son media es que yo creo que sabes qué pasa que está muy simplona en comparación al contenido por ejemplo del streaming claro y está en la misma plataforma y está en la misma plataforma exactamente eso es exactamente claro yo creo que esas cosas se sostienen en lugares donde hay gente que no puede acceder a streaming claro pero eso es medio también fantasma porque la verdad yo siempre creo que las tecnologías yo creo que las tecnologías generan el cambio real cuando tu mamá o sea cuando yo veo y no por por no apreciar a mi mamá sino que mi mamá tiene tantas cosas que hacer en el día a día que cuando logra entender cómo prender un celular y ver Netflix me cambia el juego ¿cachai? claro es como y Twitch no sé si mi mamá va a entrar a Twitch pero ¿quién te dice que en cinco meses más lo va a hacer si ya está en Instagram viendo stories y haciendo su propia historia entonces como creo que que eso pasa con el streaming Amparo y pasa todo que todo se junta porque esta cosa que pasa de esta Instagram el streaming todo lo que la fuerza que tienen las redes sociales también tiene que ver con la fuerza política que existe porque hay una cosa que ahora se llama Galería Sima que tenía la cámara todo el rato sobre Plaza Italia que era como una especie como de termómetro nacional del día a día después del estallido social ¿cachai? entonces eso se mezcla todo es bien medio cambio que estamos viviendo ¿sabes? que lo encuentro yo creo que todavía estamos en la observación yo no sí es muy loco porque estoy estoy pasado como historia audiovisual desde los ochenta tú eres parte del patrimonio audiovisual chileno desde los años ochenta impresionante claro que hay dos detalles uno es que nunca envejeciste pero la forma de tu cara tu cuerpo es siempre parecido conforme pasa el año no puedo decir dejémonos parecidos yo creo que claro lo notas más tú pero yo creo que siempre has mantenido una forma que es propia y que cruza los años y que se mantiene de la misma manera o sea todavía podías ser un tipo de personaje joven o más jovenil y uno más o sea haces un pequeño cambio y pasas otro tiempo tienes esa cualidad pero sí estoy ahí en esa bisagra yo creo todavía sí todavía 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 pero dentro de eso también esos personajes han pasado el tiempo por ejemplo nos estábamos acordando que todavía hay hecho a Rosita en un momento en la fiera en la pareja de Ernesto Lizana que era muy atretado entonces yo pensaba si uno instala ese personaje en este momento en que Chiloé está también de moda que han ido muriendo las personas y los terrenos se van gentrificando y que dentro de eso también el personaje quiere su 10% y de pronto recibe esto también es una locura o sea hasta esos personajes en la actualidad también vivirían situaciones extrañísimas ¿no has hecho ese ejercicio de pensar en el tiempo que harían los personajes que más marcaron tu carrera en una época de COVID y de cambios como esta? Sí en un momento yo pensaba a mí se me ha venido mucho a la cabeza Rosita y Ernesto en esta pandemia solo veo me imagino a Rosita tratando de ponerle paño frío a Ernesto de calmarlo porque todo se va a terminar porque no hay que salir a la calle porque nos va el COVID y no hay plata para remedio porque si yo me enfermo no me voy a ir al hospital no sé porque ahora en Castro pusieron un mole entonces Rosita que no se le haya ocurrido darse vueltas por ahí sí creo que son personajes porque esos son personajes de una televisión además súper buena que hubo en un momento era compleja ojo no era para niños chicos vestidos adultos era compleja era compleja tenía personajes increíbles es verdad te puedo hacer una pregunta pero yo tengo la sensación que también era como porque ese TVN de los 90 que muchas veces ha venido este programa donde hacemos algún ánimo revisionista en estas conversaciones que nos podemos dar este gusto que nos podemos dar de hablar largo es que había como una había como un plan político ahí no sé no quiero ser como conspirativo pero si había como una lectura política demostremos Chile a la gente que no conoce Chile y eso te permitió viajar con esos elencos todo el tiempo esto era así había un plan político yo creo que sí fíjate yo creo que había un plan no sé si político pero editorial editorial por lo menos que sí que que fue un área un área dramática que estaba digamos no dirigían por Vicente Zaratini pero Vicente Zaratini muy a la cabeza donde se decidió y él decidió que iba a hablar desde la marginalidad de Chile de los espacios marginales era el discurso que él tenía y los espacios marginales eran los gitanos el circo los chilotes la tala los bosques o sea eso sí era una línea editorial que él quería seguir Hammerstone entre la historia de Chile y los personajes y los personajes que están fuera del centro digamos las teleseries no ocurrían en las Condes y Vitacura a la dehesa ocurrían en Chiloé en un circo sí eso es verdad todo eso sí y por eso se han mantenido el tiempo las repiten y les va bien porque esto se volvió muy plano y muy Provicura como dice un amigo se volvió muy Provicura sí muy Provicura un tipo de gente un tipo de moda estos personajes son como personajes medios como de realismo mágico de alguna manera guardando las proporciones ¿no? pero pero imagínate que en su cupida la Claudia Burr hacía un bueno no sé no sé si era la Claudia Burr no la Claudia Burr no Álvaro Morales hacía que era el galán y tenía una obsesión que quería volar y que se estaba construyendo unas alas para volar entonces claro que había un lugar que se llamaba su cupida donde la gente no se moría y había un alcalde que necesitaba inaugurar un cementerio y la gente no se le moría entonces claro eran lugares donde se hablaba del poder de un alcalde pero en un espacio totalmente atemporal eran notables los guiones eran maravillosos oye y sobre eso mismo de todos los lugares que recorriste gracias a esos trabajos y posteriores también en otras señales y otras aventuras ¿cuál es tu lugar favorito de Chile que te quedó como siempre como un lugar de yo podría volver a vivir acá ¿te pasó algo así? Pucha vivir en esa época era cuando hacíamos oro verde íbamos a Pucón pero ahora Pucón es una especie también como de ciudad así ya con un restaurante al lado del otro una tienda al lado del otro al lado de la otra como que ya perdió ese como olor a humo que había un boliche de la pastelería una cosa donde podía ir a comprar tal otra ya perdió ese lugar pero me gustaría volver a Isla Pascua no sé si viviría ahí pero me gustaría ir a Isla Pascua sí sin duda sí me encantaría nunca me resulta súper difícil es caro mira oye quiero seguir hablando contigo de arte audiovisual porque eres patrimonio te hago esa pregunta y por lo mismo yo creo que tú igual has descubierto la diferencia entre las telenovelas chilenas y las extranjeras en especial en este proceso que es hacer streaming o cintas para el extranjero que deben tomar cierto cariz ¿qué es lo propiamente chileno en la ficción que es difícil de llevar afuera? lo propiamente chileno en la ficción de partida es partiendo por una cosa súper básica las lucas que se invierten en cuanto a equipos digamos o sea tú sabés que por ejemplo tú para irte a Netflix o a cualquiera de estas plataformas Amazon tenés que tener una especie como de control de calidad que digamos que la imagen más allá de la historia tiene que tener cierta cierto nivel que es una cuestión súper matemática que no sé de qué se tratará que digamos en Chile eso no ocurre a no ser que sean productoras aparte pero ningún canal de televisión lo tiene y creo yo o sea la inversión en cuanto en cuanto a equipo a luces a todo eso a cámara creo que la temática creo que en Chile todavía estamos muy arraigados con la excesiva explicación de las cosas y le tenemos mucho miedo a salir de la anécdota creo yo por ejemplo yo veo en una serie veo a una mujer que es una policía si en Chile se cuenta la historia de esa policía se cuenta solamente la anécdota la anécdota pero no es realmente importante su vida saber quién es esa persona quién es esa persona que hizo en el día en su casa en su intimidad y que eso tenga el mismo peso que tiene la anécdota de ir a no sé a pillar al asaltante el banco el pueblo eso todavía no está porque hay una obsesión yo creo con el miedo de que la gente se aburra si no vea acción el miedo cuando mostrar la humanidad de los personajes creo que es algo que todavía no se supera por ejemplo una serie que yo vi hace tiempo ya que se llama Happy Valley que es de una mujer que es una policía de partida una mujer de cincuenta y tantos años gordita esa mujer tiene sexo esa mujer tiene hijo esa mujer tiene rabia esa mujer carretea esa mujer dispara y toma preso a la gente es una persona y la serie la atraviesa una anécdota super clara que ella está siguiendo una persona super específica y uno no sabe si es malo o no es el malo pero saber quiénes son las personas que están involucradas en los hechos porque si yo me involucro en un hecho en el mismo hecho tuyo Nicolás Copano tu historia va a ser super distinta a la mía y tu mirada va a ser distinta a la mía y tu relato va a ser distinto a la mía y esos relatos son super interesantes para mi gusto el relato de la intimidad de la gente que uno ve en cámara sí me haces pensar de varias personas que me acordé de la policía en Mr. Robot que era como sola y que de pronto demostraban que estaba a las 3 de la mañana y estaba pensando y mirando el techo entonces estamos hablando de ejercicios de ficción y en tu camino en la ficción me quiero permitir preguntarte cuál es la escena más difícil que has hecho me costaban harto todas las escenas de prófugo me dan terror ¿por qué? porque en prófugo como que habían dos grupos los que estaban en la parte de la acción y los otros que estaban como los del gobierno que estaban en una oficina pero a mí me decían acción y mínimo le tenía que pegar un cornet a alguien o recibir un cornet o agarrar una matraca y correr así y Alfredo Cacho se reía de mí porque decía que yo corría pésimo y disparar y hacer como que yo disparaba o todo eso me ponía bien nerviosa disparar una escena súper difícil que tuve que está muy muy editada con Benjamín Vicuña en prófugo en una azotea que peleábamos que estábamos los dos amarrados con unas cuerdas o que estábamos en una azotea en un edificio eso y cuáles otras me han costado no sé ay pucha no sé las escenas como de más como de como de sexo y esas cosas me cuestan harto me dan harta vergüenza ah te da vergüenza uff mucho una vergüenza terrible sí no me han tocado mucha cada vez a uno le dan tocando menos uno va cumpliendo más años y esas escenas se van yendo ah se van alejando de tu vida de tu de tu de tu lo que es humillante pero es conveniente no no así te ríen humillante pero conveniente sí pero no sé exactamente cuál me ha costado más en este momento han habido escenas difíciles escenas de teleserie cuando yo descubrí a mi hijo muerto en vuelve temprano eso era una escena que yo que grabamos como a los tres meses de empezar la grabación y yo siempre dije va a llegar esa escena va a llegar esa escena y la tengo que hacer bien porque es la escena de la teleserie sí esa escena me gustó mucho estoy viendo comentarios de tus fans hay uno que me dice hay una escena de Tony Manero heavy con Alfredo Castro pucha no quería ser tan específica pero sí una escena heavy con Alfredo Castro ¿cuál era? sí uno atraki es una escena no más que una atraki es una escena como sí como de sexo que tenemos los dos afortunadamente era con él es fuerte hay ahí una una escena importante sí podría relatar mejor verla claro mejor vayan a ver mejor ver pero quedó buena súper buena súper buena sí súper buena Amparo nada entonces te estamos viendo en el teatro ¿qué día es las obras de teatro que estás haciendo online? las obras de teatro que estoy haciendo son los viernes y sábados mira los viernes siempre se estrenó una obra distinta y el sábado se da la obra que se estrenó el viernes anterior entonces el viernes hay una y el sábado hay otra el viernes hay otra siempre cambia todos los fines de semana son distintas y esta entrada se puede encontrar en www.co.cl ahí ahí se pueden comprar son a las ocho y media y valen cuatro lucas cada entrada pero por una entrada una entrada a un computador básicamente o a un teléfono o a una ahí está www.deco.company.com ahí está exactamente estás en estás en el rapto que escribió Rafa Humusio sí esa fue la última esa fue la que hicimos la que estrenamos el el viernes pasado por lo tanto la repetimos este sábado y este viernes tenemos otra nueva son todas siempre son distintas mira qué locura sí sí ahí está boda de la próxima y el precio la escribe Rafa Humusio tú a Ruñeco Gabriel Ursúa y yo sí qué notable ahí está todo el acto de entrada de The Co. Company y también estás en La Jauría de qué será tu personaje el personaje de La Jauría es la madre de la chica que desaparecen y que y que abusan de ella Blanca se llama ella no yo mi hija se llama Blanca y es la madre y bueno es una madre que tiene además un secreto ahí con su hija no sé si ya vieron o no vieron la serie bueno es una madre que tiene una hija y tiene un secreto con ella que le da harta vuelta y esta hija la desaparece y me abusan de ella y la madre se siente responsable por una historia personal que ella tiene con su hija de que haya ocurrido esto ahí está estás en La Jauría y estás en las obras y algo más para el futuro algo más para el futuro sí sí pero todavía no empiezo a ensayar pero me da miedo que las cosas se caigan pero hay una idea de hacer un trabajo con Víctor Carrasco a través de Matucana 100 también de teatro sí gran guionista nacional gran guionista nacional sí estamos preparando eso pero hasta que ya no tenga el guión aquí frente a mí prefiero no decirlo pero hay una idea estamos en esa conversación sí Amparo te quiero agradecer mucho la conversación donarme tus minutos de conocimiento e ideas para poder compartirla con toda nuestra audiencia y televisión en casa un placer oye un placer un placer Nicolás estar nuevamente contigo verte después de tanto tiempo y también que lo pasamos sí la pasamos muy bien la ir a comida y siempre compartimos la hamburguesería que queda acá cerca sí sí siempre qué ricas son son buenas maravilloso saludos a la gente de Copa que es muy rica la hamburguesa sí, la gente de Copa muy rica van a domicilio todo y Amparo K-O-P-A y siempre nos encontramos y ahora no nos hemos podido encontrar porque está todo cerrado qué absurdo me acuerdo patente la última vez que te vi que entraste a comprarte tu hamburguesita y yo me estaba comiendo la mía afuera sí para que tú veas y ahora estamos encerrados y no sabíamos qué estoy a hacer de esta manera pero bueno oye un placer cuídate mucho un saludo a Marcelo un placer con ti también gracias chau chau la gran Amparo Noguera en esta tarde de Chilevisión en casa sean felices pórtense bien cuídense chau 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 chau